Y en Autoexecuti nos vamos ahora al segmento del Aster Market Automotriz porque Glassurit, la marca premium de repintura automotriz de BAF decidió convocar a sus talleristas a la escondida de Palermo para presentar a su nueva familia de barnices de alta eficiencia denominada ProClass. Allí estuvimos, dialogamos con Sofía Candrásky que es la gerente de Marketing Latinoamérica de repintura automotriz de BAF que nos cuenta lo siguiente acerca de este lanzamiento. Bueno, hoy estamos presentando la nueva serie de barnices ProClass ProClass es una familia de barnices ecoeficientes compuesta por 4 barnices estamos lanzando ProClass PC10, PC20, PC40 y PC15 el PC10 es un barniz ideal para pintar un paño hasta un lateral es un barniz rápido el PC20 es un barniz universal que es súper versátil que sirve para pintar desde un paño hasta un auto completo el PC40 que es el anti-scratch o anti-arañazos que sirve para las reparaciones sobre todo se usa mucho para las reparaciones en concesionarios y para las garantías que brindan los concesionarios de fábrica de terminal automotriz por esta cualidad que tiene el barniz de regenerarse y el barniz más innovador que estamos presentando que es el PC15 que es de secado al aire y que brinda una calidad excepcional y una rapidez excepcional también para lo que son nuestra nueva familia de barnices es como la estrella de esta presentación estamos dando un paso importante para el tallerista nosotros decimos que unimos productividad y sustentabilidad como les comentaba son barnices ecoeficientes son barnices sustentables pero nosotros estamos siempre enfocándonos en la rentabilidad para el taller y en la productividad para el taller así que lo que nosotros buscamos hacer con esta familia de barnices que son de última generación lo último que se lanzó a nivel mundial es mejorar el día a día del taller bueno estos barnices son de son VOC, son de baja emisión de componentes orgánicos volátiles al medio ambiente disminuyen la huella de carbono y son amigables con la salud del trabajador y nosotros, bueno son los barnices ideales para pintar vehículos eléctricos nosotros como VASF estamos siempre mirando hacia el futuro y tenemos una visión del taller del futuro y con estos barnices hoy estamos un paso más cerca de ese futuro en esta presentación también tenemos vehículos eléctricos ya que estos barnices son los ideales para realizar este tipo de reparaciones un diferencial muy grande de estos productos son las presentaciones nuestra serie anterior de productos VOC venían en 5 litros y a pedido del mercado estamos lanzando el PC10 en 1 litro también por otro lado el PC15 que es el producto secado al aire súper rápido también va a venir en una presentación de 1 litro y a pedido del mercado están en 5 litros y a pedido del mercado